hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de youtube un poco 0.2 el canal que es dedicación de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno hoy estamos con lo que es un refrigerador el cual pues acabamos de reparar ya se le acabó lo que es el gas y estuvimos ahí haciendo lo que son unos arreglos los cuales vamos a estar subiendo pues más adelante junto con todo lo que hemos estado haciendo este refrigerador lo cual ahorita ya trabajó, ya está trabajando bien entonces aquí tenemos una cuestión muy grande, bueno cuando un refrigerador llega a fallar de lo que es el capilar tenemos un problema de que al momento de que en este tipo de refrigeradores, de hecho en todos los refrigeradores el capilar viene por dentro de lo que es la estructura cuando llega a fallar en estos aspectos pues esta cosa de aquí se le tiene que hacer lo que es una adaptación con la cual estamos haciendo en estos momentos si hace una perforación, saca el capilar para que directamente vaya a lo que es el sistema de refrigeración, bueno a la que se conecta perfecto, pero nos queda esta parte así, la cual pues tiene que estar aquí cuando nosotros hacemos la perforación, obviamente que nos va a quedar con un pequeño hoyo aquí y del otro lado y pues de ahí va a estar saliendo lo que es el aire frío, bueno para esto nosotros vamos a hacer lo que es una cuestión para que nosotros podamos hacer lo que es una reparación y terminar ya con este trabajo lo que vamos a hacer aquí a continuación va a ser algo muy rápido vamos a comprar lo que es si, una cinta de un minio trooper o de la magia que ustedes gusten que es esta que está aquí, para poder así tapar la parte de acá atrás toda la línea completa y para que quede como este, como se llama, pues ahora sí que la vista de la parte trasera, ¿no? y lo que es un sellador para poderle meter aquí y de aquel lado y así ya nos salga lo que es el aire frío ese ya va a ser el término de nuestro trabajo para así posteriormente pues ya entregar lo que es el trabajo a lo que es el cliente, ¿ok? entonces que es lo que vamos a hacer aquí a continuación acompáñenme porque vamos a dejar esto estéticamente bien para que estén trabajando de manera correcta bueno aquí nosotros tenemos lo que es un trapo y yo voy a usar este Econ limpiador de carburador que es usar, tiene como tíner para limpiar toda la impureza de lo que vamos a colocar nuestra cinta ¿sí? agarramos y hacemos una limpia para que se vaya todo el bordo ¿sí? donde vamos a agarrar y vamos a meter nuestra cinta para que no se despegue le quitamos las sinchuras fíjense fíjense ahí y acá abajo también vamos a limpiar toda la parte donde vamos a poner esta de aquí y sin poder podemos ver es así como nosotros vamos a limpiar la parte de atrás fíjense como la limpia por completo de toda la mubre esta limpiador para carburadores ¿sí? y le saca todo lo que es la mubre completa ¿sí? 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 entonces ya que nosotros limpiamos todas las inversiones todo lo que está desde aquí este todo lo que tenía cochambre ya está ahora ¿qué es lo que vamos a hacer amigos? vénganse para acá este antes que nada vamos a abrir lo que es nuestro señor este vamos a abrir este es un silicón pens multiuso para el hogar para sellar la parte de acá esto ya es el término completo de un trabajo de la cual pues ya cuando nosotros hacemos este trabajo pues ya queda así pero pues tenemos que hacerlo más estético para poder así pues este hacer lo que es la entrega ¿no? de nuestro trabajo y vamos a checar este ok ok ¿qué es lo que vamos a hacer? ya tenemos nuestro silicón y vamos a agarrar y vamos a hacer esto ahí mismo y vamos a hacer lo que es hacer un sello con este silicón ok y así lo que haremos sería sellar de este lado una salida de aire ok bueno y aquí aquí se seque vamos a dar el pantalón de nuestro refrigerador y vamos aquí todo esto lo vamos a reparar para ya terminarlo todo esto se va a reparar para poder así hacer lo que es el término y fíjense acá como queda también igual porque lo pusimos de este lado si el capilar lo saqué por acá pero ya vamos a poner el sello también para que se seque que seque y como podemos ver ya le tapamos el el orificio y pues ahí ya no se va a salir lo que es el conciamba todo lo que es el congelamiento por acá por aquel lado ese es el primer paso para poder ya darle lo que es el sello si como les digo después vamos a estar subiendo lo que son las primeras de las reparaciones y después serán un respirador cuando esté así cuando se le tenga que hacer lo que es la reparación del capilar y que tenga que quedar así de esta forma bueno, que vamos a hacer aquí amigos ya que limpiamos esta parte vamos a acomodarla y vamos a empezar por nuestro cinta del niño la cual pues la podemos comprar la palería estruper y así ya nosotros vamos a darle un término chido acá acérquense para que vean como lo vamos a hacer y va a quedar pues estéticamente pues tiene que quedar pues bien para que así también el cliente no se sienta feo al momento de ver estas adaptaciones que no hay de otra cuando falla el capilar cuando está tapado no hay de otra cuando falla el capilar y está tapado hay que hacer lo que es esta adaptación pero nosotros le podemos poner un poquito de imaginación para hacerlo un poquito más estético y así que el cliente se sienta pues también más tranquilo con sus con su refrigerador sabiendo que pues le estás haciendo un trabajo bueno que no se está quedando así nada más porque si ok que es lo que vamos a hacer aquí vamos a agarrar y así que Vamos a quitar. Y lo vamos a medir, así, para que haga esto. Y aquí, donde mida esto abajo, le vamos a cortar. Ok, amigos, ya que le cortamos, fíjense, ya le metimos la esta, con unas tijeras le cortamos el otro extremo para que haga esto. Y ahora ya nada más vamos a empezar a, lo vamos a enderejar un poquito, ¿sí? Y le vamos a hacer así, fíjense nada más. Vamos a agarrar y vamos a poner esta así. Para que empiece desde aquí. Y ya lo último hacemos hacia arriba y luego ya hacia abajo. Fíjense, así. Lo vamos a cerrar así. Venga, que sí tiene un buen agarro esta cinta, ¿eh? La vamos acomodando. Y aquí le hacemos esto hacia acá arriba. Para que haga esto. Aparte de que aquí va a ser sello por dentro, pues ya le estamos sellando nuevamente para que así se vea que es de la misma, ¿no? Ok, y así vamos a ir hasta abajo para poder, este, tapar lo que es nuestro capilar. Vamos a ponerle hasta acá para que vean. Ahí está. Vamos a cerrar. Vamos a enciclar. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Todo. Bien. Gracias. Gracias. ¡Qué paz, amigos! Listo. Fíjense cómo quedó, no quedó tan peor, ¿verdad? Y ahorita pues ya nada más con algo, pues le vamos a grabar. Quedó un poquito chatecín, ¿no? Porque lógicamente que pues no quedó muy derecho. ¡Gracias! Date cuenta que es un papel aluminio más grueso, pero con pegoste, con pegón, adhesivo. Y así nos va a proteger bien el capilar por atrás, ¿no? ¡No, que no, sí! ¡Uf! Pero pues ya se ve un poquito más presentable. Ahorita lo vamos a mostrar bien y lo vamos a poner en la boca para que sí sea esta bien, en este lado. Y así es como nosotros pues ya le vamos a dar un mejor término. A nuestro trabajo y se va a ver mucho mejor. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar, Medimos, cortamos, ponemos, y lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¿A poco no quedó? Vientos huracanados Perfectamente chido Así ya no se mueve Ya queda por atrás Y voilà Vamos a darle un baneo para que vayan viendo Fíjense Hay que un poquito más derecho Pero pues ya con la práctica Pues vamos a ir tomando más Pero fíjense, ¿A poco no quedó chido? ¿Ok? Entonces aquí ya por dentro De por sí aquí ya se selló Y ya no va a salir lo que es el El aire frío Más aparte le pusimos el icón Y la parte de adelante entonces ya se selló por completo Perfectamente bien ¿Ok? Ahí está, miren Y como podemos ver pues el El refrigerador de hecho pues ya estaba un poquito Abandonado ahí afuera, estaba un poquito descuidado Pero pues todavía sirve Y pues todavía nos puede dar lo que es Este, un tiempo más de vida Enfriando lo que son los productos ¿Ok? Ok amigos pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video De como ponerle fin a lo que es un trabajo de capilar Lógicamente que ya Así pues ya se nos da un poquito más Pues más de tranza, ¿no? De que más confianza para que se haga el trabajo Y que se termine Porque lógicamente que ya al momento de poner este capilar por fuera Pues siempre, siempre La estética de un trabajo Va a reducir Vamos a suponer que nosotros nos Checo este, nos cae este trabajito En lo cual pues ni modo Se tiene que abrir para poderle cambiar el capilar Pero si le podemos dejar un mejor aspecto y todo Para que el cliente pues se llene de ánimo Y regrese contigo Pues lo podemos hacer porque ya es estética Entonces al momento de que nosotros agarramos Y le entregamos un trabajo ya estéticamente pues Un 90%, 80, 70 Más o menos entre 80 y 90 Para que se vea bien, se vea presentable Se vea interesante el trabajo Pues va a regresar contigo Y te va a dar mucho más Y te va a recomendar con lo que son los vecinos, hermanos Y así sucesivamente, ¿ok? Bueno amigos pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Y pues no se olviden de suscribirse Darle manita arriba Y si te gustó el dinero de como estamos mostrándote todo esto Pues te agradeceríamos que nos dieras un gran gracias Aquí, aquí abajo te está en el corazón Lo cual pues con lo que quieras cooperar Ahí para seguir haciendo este tipo de videos Darte ideas y todo Para que así hagas un trabajo un poquito mucho mejor Y tengas más clientes en esos aspectos, ¿ok? Bueno amigos, nos vemos en un próximo video Si no necesitas decirte Bye, bye, adiós